Buenas noches, encantada. ¿Una tecnología, por compleja que sea, puede adaptarse para que sea de fácil utilización por las personas mayores incluso? No solamente puede adaptarse, sino que es relativamente sencilla de adaptar. De hecho, ahora mismo todo lo que son los dispositivos asociados a domótica o los smartwatch, que muchos llevamos en nuestras muñecas, pueden ayudar a que nuestros mayores estén más monitorizados en su salud, en sus hábitos, y sobre todo a que las familias sepan prácticamente de forma instantánea qué es lo que les está pasando en todo tipo de momento y condición. Sí es posible, sí. ¿Qué tipo de dispositivos tecnológicos podemos poner al servicio de nuestros mayores? Teléfonos inteligentes, relojes smartwatch, sensores, ¿qué tipo de cosas? Hay muchos dispositivos ahora mismo que nos pueden servir. Lo primero es importante resaltar que para todas estas personas que, como bien mencionabas en la introducción, viven solas, no solamente es importante su salud física, sino su salud emocional, el cumplimiento de sus hábitos, el poder comunicarse de forma fácil con sus mayores. Nosotros estamos poniendo a disposición de las personas mayores desde smartwatch, relojes inteligentes relativamente simples, que son capaces de medirles prácticamente muchísimos parámetros de calidad fisiológica, de calidad de salud, caídas, desmayos, etc. Hasta sensores en las habitaciones que nos indican sus niveles de movimiento, sus niveles de actividad o incluso cerraduras electrónicas que nos permiten o que le permiten a su familia controlar quién entra, dar acceso cuando estas personas están incapacitadas, como ha sucedido en muchas ocasiones en la pandemia, o incluso controlar sus salidas en caso de que sean personas con Alzheimer. Y hay mucha más tecnología que está viniendo y que nos va a ayudar a que nuestros mayores sean más felices en sus casas. Desde la experiencia que ustedes tienen, Eva, dotando de este tipo de herramientas a los mayores, díganos, ¿cuáles son las principales necesidades con las que ellos se encuentran a determinada edad y viviendo solos? La primera es una necesidad de seguridad, una necesidad de sentirse que realmente les pase lo que les pase van a poder ser atendidos, sin que ellos necesiten hacer nada, absolutamente nada. La segunda es una capacidad de comunicación sencilla y rápida con sus seres queridos y con sus familiares. Ten en cuenta que vivir en soledad es muy complejo, cuando además ya tienes una determinada edad es aún más complejo. Esa capacidad de comunicarse con un simple comando de voz, mirando a su reloj, diciendo llama a mi hija o llama a mi hijo, para ellos es una absoluta maravilla. Y lo tercero es la capacidad que puedan tener, sobre todo para poder tener control sobre sus hábitos, sobre qué tipo de comida han tomado, cuánto han comido, cuántas veces han ido al baño, cómo se han movido, si realmente están activos, si no están activos, etc. Al final es proporcionarles principalmente seguridad y capacidad de comunicación sencilla y rápida. Y al margen de las necesidades que estos ancianos tienen solos en su casa, sus familiares, que a lo mejor viven lejos, pero están preocupados por ellos, ¿qué tipo de inquietudes tienen que también a lo mejor podrían resolver gracias a la tecnología? Mira, nosotros en la experiencia que estamos hablando ahora con las familias que están usando nuestro producto, yo creo que la palabra para las familias es tranquilidad. No sé, yo me imagino, mis padres ya han fallecido, pero yo me imagino y lo viví, tener a mis padres lejos, las familias no tienen capacidad para llegar y reaccionar de forma inmediata, el no depender de vecinos o de servicios de emergencia, el poder saber en cada momento qué es lo que les está pasando a sus padres, el poder actuar en un momento determinado, el poder reaccionar con inmediatez para las familias es un valor y una tranquilidad que aprecian muchísimo. Y al margen de que el familiar pueda estar al tanto de una necesidad urgente, de un accidente, de una caída de su familiar mayor, ¿puede también de algún modo monitorizarle para saber si sus hábitos de vida son los correctos? Ese tipo de cosas. Sí, nosotros desde la aplicación se puede saber cosas que pueden parecer muy tontas, pero, por ejemplo, podemos saber si una persona mayor se ha despertado, por ejemplo, a las seis y media de la mañana y a las diez sigue en la cama, que es un indicador de que algo está pasando, lógicamente. Somos capaces de saber si se despierta habitualmente a las seis y media, cuánto tiempo tarda en levantarse de la cama, de tal forma que podamos avisar a la familia de si realmente tiene un periodo de estancia en la cama superior al normal, que puede ser un indicador de que algo le pasa. Podemos saber si han pasado por la cocina o no han pasado por la cocina para hacerse la comida o no hacérsela. Podemos saber cuántas veces y con qué frecuencia han ido al baño, que suele ser otro indicador de problemas. Podemos saber si no se han movido del salón y, por lo tanto, están en una actitud apática. Todo ese tipo de hábitos y de comportamientos que, generalmente, cuando son normales, son indicadores de que la persona está sana, de que la persona está contenta, de que la persona está tranquila. Cuando se alteran son sinónimos o bien de enfermedad, o bien de apatía, o bien de tristeza. Ha mencionado usted un tema muy importante, saber si han ido a la nevera o a la cocina a hacerse la comida. Esa típica llamada, bueno, mamá, ¿has comido? ¿Y qué has comido? Saber un poco eso, sin tampoco invadir su privacidad, pero sí teniendo la garantía de que está llevando la vida saludable, que debe llevar, supongo que es una tranquilidad para los familiares. Pues mira, yo cuento mi caso. Mi madre no iba a la cocina. Yo la llamaba y se lo preguntaba, ¿as comido? Y me decía, sí, hija, sí, tú tranquila. Digo, sí, yo tranquila. El saber ese tipo de comportamientos, cuándo han ido, a qué horas han ido, cuánto tiempo han estado, parecen pequeños detalles muy tontos, pero que realmente son indicadores de cómo están nuestros mayores. No hace falta que se caigan o que tengan un desmayo para que realmente tengan un problema. Saber que están actuando y que se están comportando con naturalidad, que están comiendo, que están yendo regularmente al baño es súper importante desde el punto de vista de su estado anímico y de su salud. Sin duda, pero ahora pongámonos también en lo peor. Lo que usted acaba de mencionar, ante una caída, una enfermedad, una lesión, ¿qué soluciones hay? Básicamente soluciones de aviso inmediato. Ahora mismo con la tecnología que estamos implantando en los hogares, somos capaces de avisar a la familia, a todas las componentes de la familia, sean uno o dieciocho, en menos de diez segundos después de la caída de que su padre se ha caído o su madre se ha caído y no se está moviendo. Esos diez segundos son un tiempo valiosísimo para una capacidad de reacción, porque inmediatamente se puede llamar a emergencias, incluso darle el código de apertura de la puerta de la casa de su familiar. El tiempo de reacción es absolutamente inmediato. El poder reaccionar ante una caída, ante un desmayo, ante una subida de presión sanguínea en menos de diez segundos es garantía de poder actuar con una rapidez y con una inmediatez, que en todos estos casos son críticas. No es lo mismo actuar en diez segundos que actuar en dos horas. Y una parte que me parece importante. Nuestros ancianos, ¿qué tal lo llevan? ¿Esta tecnología les ofrece mayor confianza, incluso una sensación, no sé, de autocomplacencia, de que están haciendo lo correcto y se sienten más seguros? A ver, aquí tenemos de todo, porque tenemos ya una generación de mayores que empiezan a ser relativamente familiarizados con la tecnología. Hay unas primeras reacciones que son muy positivas. El smartwatch, una vez que se familiarizan con él y aprenden a manejarle con pequeños comandos de voz, le resulta comodísimo. Ten en cuenta que para una persona mayor los smartphones en muchas ocasiones no son fáciles de manejar. Pueden tener una artritis en la mano o cosas por el estilo. En muchas ocasiones inicialmente son un poco reacios. Y eso es un trabajo de la familia de convencerles, de explicarles, de tranquilizarles. Sobre todo cuando empiezan a entrar en comunicación de forma rápida y dicen llama a mi hija, llama a mi hijo, llama a la nieta, llama a Irene, empiezan a sentirse muy cómodos con la tecnología. Y luego ten en cuenta que no necesitan saber nada. En el fondo lo único que necesitan saber son los comandos de voz para activar el smartwatch. Y poca cosa más, no es necesario darles un curso de tecnología. Tampoco es una tecnología invasiva, que ellos sientan, que se sienten vigilados en cada uno de los momentos. La tecnología está a su alrededor, es silenciosa y está para cuidarles. Bueno, ¿y cuántas familias están ya utilizando este tipo de aplicaciones? Tenemos aproximadamente unas 700, 750. Cualquier persona interesada en este tipo de cosas, ¿dónde puede acudir? ¿Les puede encontrar una página web? ¿Puede ir a cualquier tienda y preguntar? ¿Esto cómo se hace para conseguir que a nuestros mayores podamos dotarles de la infraestructura necesaria para quedarnos tranquilos? Solo vendemos por canal comercial digital. Nos pueden encontrar en nuestra página web, que es clevercare.apogiodigital.com O nos pueden llamar directamente a nuestra sede de Apogeo Digital en la del Segure y les informamos. Pues nos parece de gran utilidad como servicio público en unos momentos de pandemia en el que nuestros mayores se sienten más abandonados que nunca y necesitan todo nuestro apoyo. Eva Díaz, CEO de Apogeo Digital, muchas gracias por habernos atendido en los intocables. A vosotros. Hasta luego, un saludo.